Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien y en el video de hoy vamos a hablar sobre el SBC que salió por acá en la Champions les voy a dar algunas recomendaciones y les voy a enseñar pues un SBC que les va a salir muy económico para que puedan hacerlo y ganar cualquiera de estos jugadores con los cuales pueden ganar millones de monedas la verdad, se pueden sacar un Alisson, he visto personas que lo han sacado, ya lo han hecho y Alisson cuesta 6 millones, Sergio Ramos por ahí, se pueden ganar más de 4 millones en adelante así que les va a servir bastante pero antes aclarar algo, en las cuentas de ayer como subí las cuentas tan rápido lastimosamente Frankin tuvo unos errores en las cuentas y yo había dicho que Douglas era free to play pero analizando después las cuentas nos dimos cuenta que no, Douglas no es free to play hay que venir por acá a la caja de jugador por acá, caja de jugador y no llegaríamos hasta Douglas, habría que gastar 7500 gemas en estos packs de acá, de fichas de la UEFA Champions League Douglas 7500 gemas y disculpen la verdad la confusión que tuvimos ayer Frankin se equivocó con las cuentas y por eso yo dije que era free to play pero no, Douglas 7500 gemas antes de comenzar el video, por favor invitarlos a que se suscriban muchas personas viendo los videos y no están suscritas si agradecen mucho, por favor, si YouTube te recomiendo este video lo que sea, suscríbete y deja tu like también, les quería preguntar algo si les gustaría que hiciéramos un video hablando sobre Liverpool pues porque salieron cartas muy interesantes de la Champions a ver qué vamos a hacer por ahí salió Matip salió Shaqiri salió Firmino y salió Dagli salieron cuatro cartas pues muy interesantes así que si les gustaría que hiciéramos un video hablando sobre eso para que ustedes también me den recomendaciones me lo pueden dejar en los comentarios a ver qué vamos a hacer con esas cartas bueno, a lo que vinimos vamos a ir al SBC por acá lo tenemos en octavos de final y vamos a ver qué nos pide este SBC y qué recompensas nos da primero que todo nos va a dar un jugador de más de 90 de el evento de la Champions jugadores pues que obviamente ya han bajado bastante de precio pero el más barato por decirlo así es Coman que cuesta 800 mil monedas así que para que tengas ganancias no puedes gastar más de 800 o 900 mil monedas ¿por qué? porque vamos a ver cuánto cuestan estos jugadores bueno, primero que todo vamos a ver cuánto cuestan los jugadores y ya les muestro cuáles jugadores les pueden servir bastante para este SBC vamos a poner programa la Champions y vamos a poner precio unas 800 mil monedas a ver en cuánto se encuentran perfecto, nos damos cuenta que los jugadores se encuentran por encima de las 700 mil monedas los más baratos, los más baratos porque si tienes suerte te sale uno que vale 2, 3 millones, 4 millones, 5 millones y pues tienes una gran recompensa pero para los que tengamos mala suerte vamos a conseguir aproximadamente 800 mil monedas si contamos con la mala suerte pero si contamos con buena suerte como lo es de Gea, Fabinho, Haaland, Werner, Allison vamos a recibir millones así que bueno, vamos a ver qué nos pide el SBC vamos a ir a desafío y nos damos cuenta bueno, yo puse a Becan ahí no sé, estoy loco y nos vamos a dar cuenta que pide un jugador por liga un jugador por liga GRL 88 88 tiene que ser el GRL mínimo del equipo y pide 3 jugadores de los cuales 2 tienen que ser de la UEFA Champions League así que vamos a ver cuál SBC serviría bastante para realizar este SBC y bueno chicos ya estamos por acá en el mercado en donde vemos jugadores que nos pueden servir bastante para realizar este SBC lo que más recomiendo lo que yo recomendaría es que se esperen pues porque obviamente vamos a tener la oportunidad por acá ir a la ruleta vamos a tener 100 fichas en algún momento y vamos a poder sacar cualquier jugador de estos que nos va a servir cualquiera para el SBC preferiblemente más de 86 de media ya sea este que tenemos por acá o ya sea este Suso que tenemos acá o cualquiera pues de 90 nos va a servir bastante así que yo recomiendo que se esperen en este momento los jugadores están costosos porque todo el mundo está realizando el SBC pero yo les voy a enseñar pues una plantilla que sale barata y ya ustedes deciden si se desean esperar o si no si lo hacen ya y se arriesgan a de pronto tener un poquito de pérdida entonces nos piden tres jugadores de los cuales dos tienen que ser de la Champions y nos va a servir bastante este de acá de media 86 que es el más económico que tiene pues más GRL y que apenas cuesta 340 mil monedas este nos serviría bastante y pues había habría que ficharlo yo no lo voy a fichar como les digo me voy a esperar si ustedes lo quieren fichar cuesta 340 mil monedas en este momento y es el primer jugador para este SBC el segundo cuesta un poquito más porque ya es de media más alta que lo tenemos por acá y se trata de Suso donde está Suso por acá está sale por 400 mil monedas Suso a veces sale mucho más barato vamos a filtrar por 88 miren Suso 400 mil monedas más 340 que cuesta el otro ya nos estaríamos gastando gastando más de 700 mil monedas y por último nos puede servir bastante si ustedes tienen jugadores en su alineación lo recomiendo mucho van a su alineación si tienen jugadores de medias altas por ejemplo yo tengo a Stop Campus que no lo he vendido me serviría bastante para el SBC no gastaría monedas y pues podría obtener una buena ganancia iría al desafío ver desafío y pondría al jugador de media 86 que acabamos de mencionar que cuesta 340 mil monedas pondríamos al otro que cuesta 400 mil monedas gastaríamos en total 700 mil monedas alrededor y el tercer jugador nos podría servir cualquiera que ustedes tengan por encima de media 90 en este momento yo tengo a Rubén Neves me serviría para el SBC porque me subiría al GRL y tengo a Ocampos ninguno de los dos los he vendido y me sirven para el SBC si ustedes no tienen un jugador de media 90 para gastar en el SBC les recomiendo pues que se esperen porque ya para fichar un jugador de más de media 90 de cualquier otro evento pues se les irían unas cuantas monedas y perderían bastante de la ganancia por ejemplo si vamos a media 90 ya nos empiezan a salir estos jugadores que nos los podemos llevar por 400 mil monedas entonces ¿cuánto gastaríamos en total? si no tienen el jugador gastarían 300 del primero 400 del segundo de la Champions ahí irían 700 y otras 400 mil monedas fichando algún jugador de media 90 serían 700 más 400 sería millón 100 millón 100 millón 100 mil para el SBC y pues podrían tener pérdida chicos porque se gastan millón 100 mil pero Coman vale 800 te vale 800 tendría que ser que saquen más de un jugador de media 92 porque si no de pronto podrían tener algunas pérdidas así que les recomiendo si tienen el jugador de media 90 en su plantilla háganlo con los dos jugadores que les acabo de mostrar el de media 86 el de media 88 y un jugador que ustedes tengan de media 90 gastarían solo 700 mil monedas y podrían realizar el SBC con total tranquilidad ya que cualquier jugador que les salga va a costar por encima de las 700 mil monedas espero que me entiendan yo recomendaría que se esperen pero si lo quieren realizar ya ya saben con cuáles jugadores lo pueden hacer y ganar ahí sus buenos millones con este SUSO lo fichan por 400 y con este que lo fichan por 350 serían 700 mil monedas más un jugador que ustedes tengan en sus plantillas si no tienen jugador en sus plantillas millón 100 mil espero que les haya quedado claro el video del SBC recomiendo que se esperen estos jugadores de la ruleta van a bajar mucho de precio inclusive cualquiera de nosotros puede sacar a SUSO puede sacar a Sergi Roberto y utilizarlo en el SBC si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios si agradecen mucho si se suscriben si dejan su like y nos vemos chicos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video